Hoy es siempre sobrado en Colonia Caracones Está mi hijo Raúl López Hoy le damos la más cordial Bienvenido a Fundo Musical Ellos son los Láculas La currita, traquetón Compiro, cabezón Amigos, esta noche el programa apenas inicia Y son más o menos, el horario que llevamos Es aproximadamente las 10 de la noche Y vamos a terminar nuestro primer compacto de este programa Donde hoy está Mr. Raúl López Jr. Al cual le mandamos un cordial saludo Después de aventarse unos chelas Y andar de hojada allá por el estro Mujeres, tisios, pomos, etcétera, etcétera Hoy llega bien relajado Pinche huevón Apaquen las luces, dejen de bailar Que el amigo que hemos acabado de llegar Y que el amigo se viene a reportar Vamos a bailar Vamos a bailar señores Y vamos a meter el sabor Ahora que se prende la rumba Un saludo para los lindos primos Colonia la presa Ahí va para el sonido de los lindos primos Para el sonido de los lindos primos Para el sonido de los lindos primos Colonia es el juanito Ahí va para el sonido de los lindos primos ¡Alar! 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 Algo por el señor Charlargo ¡Tiego! Algo por el señor Charlargo Como dices Como dices Ando para los cachorros de 3DCT Para el maldito 10 negros soñadoras Para el negro Curcio Para el topo y capo Yo basto con Luis Buzano Vicky Vicky Ese pelón Como dices Raúl López Como dices La diosa Dios me dejó Queína me llame Pa' Chango Carina Buscán Mira que llaman Para el maldito Especialmente por el Mazda Allá del barrio de Cicodacta Siempre siguiendo la huella Sobre la vid Oye Ibai Un saludo para el Sanz Carina Buscán Vamos Llegaron los semellos 13 Carina Buscán Pati, Pati, Pepe, Coco En ti Siempre con el sueño Música Sonorámico Música Sonorámico Un saludo para el Sanz Estrellas de la ruta Estrellas de la ruta Música Como dicen Música Palabando Palabando Reset Algo para el ruta El ruta El ruta El ruta Música 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 Venga Zapiano, venga Zapiano, venga Zapiano, venga Zapiano. Venga Zapiano, venga Zapiano. Venga Zapiano, venga Zapiano, venga Zapiano. Venga Zapiano, venga Zapiano. Venga Zapiano, venga Zapiano, venga Zapiano. Venga Zapiano, venga Zapiano. Venga Zapiano, venga Zapiano. ¿Cómo dicen? La diosa de hombre. ¡Sabe! ¡Palmanda! ¡Palmanda! Venga Zapiano, venga Zapiano. Venga Zapiano. Venga Zapiano, venga Zapiano. Venga Zapiano, venga Zapiano. Venga Zapiano, venga Zapiano. Venga Zapiano. Venga Zapiano. Venga Zapiano. Venga Zapiano. ¡Señores! 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 ¡Queremos decirnos que vamos a robar todo el terreno! ¡Majia y creatividad en sonido estereo! Música Gracias por ver el video.